¿Qué tienen las personas en Orlando Fine Arts Academy? Cuéntanos. Mira, por ejemplo, aquí en la escuela tenemos apertura para todas las artes, en todas sus expresiones, para la danza, para la música, para la pintura, para la escultura, para, ¿qué más te digo? Todo, o sea, todo lo que esté de la mano con el arte tiene apertura aquí en la escuela. Contamos con unos salones maravillosos para clases de música, con pianos todos, cada uno de ellos, con baterías, tenemos un salón de danza espectacular, tenemos un área para las artes abiertas al público y además tenemos un stage, es la única escuela, puedo decir que es la única escuela de esta área y me atrevo a decir de Orlando en esta línea que tiene su propio stage, ¿no? como un auditorio, donde los alumnos los podemos presentar siempre las veces que queramos y abierto, por supuesto, para todos los talentos también externos, ¿no? No tiene que ser solamente para los alumnos. Pues como te dije anteriormente, es una plataforma, ya está hecha la plataforma y pues nada, apoyamos el arte local y emergente en Orlando. Sé que van a ser hosts de un evento el día viernes. Háblanos un poco de qué viene en Orlando Firenots Academy el 14 de diciembre. Sí, este viernes 14 de diciembre vamos a tener con los amigos de Huataca, Huataca, Orlando, un pequeño concierto de Navidad, es como una parrandita navideña, a la mano de nuestras amigas Luisana Soto y Ana Carolina Salazar. Ellas son Huataca, Orlando. Ahorita estamos aliados como Panas, en donde nosotros prestamos nuestras instalaciones para hacer este tipo de eventos y pues nada, de igual manera invitamos a todos estos productores que están en Orlando, si quieren hacer algo musical, una propuesta musical, pues aquí tenemos todo para hacerlo. Inclusive tenemos hasta el sonido, ¿no? Y sonido, iluminación, todo, todo lo necesario para un evento. Este, pues nada, entonces tendremos este concierto de Huataca este viernes a las 7 de la noche. Los tickets los pueden conseguir por Eventbrite y va a estar bellísimo porque es entre panas. Básicamente el eslogan es ese, entre panas. Son artistas venezolanos locales en Orlando y bueno, nada, a darle apertura a ellos también y no traer tanta gente de otros estados, sino lo que tenemos aquí en Orlando que a veces la gente no se entera que tenemos estos monstruos musicales aquí en el área de Centro de Florida. Así es, y es muy importante siempre tener esa plataforma en donde conjuguen y se unan todos los artistas porque es increíble y fuimos testigos el día del bazar en el que José José tuvo la oportunidad de exponer su arte y yo ser maestro de ceremonia en las instalaciones de Orlando Fine Arts Academy y pudimos ver la cantidad de no solamente venezolanos talentosos, sino americanos talentosos, artistas colombianos, puertorriqueños. Esto es una plataforma para todos. Es un lugar en donde todos tenemos entrada y todos tenemos ese escenario disponible para ser quienes queremos ser. Así es. Daniela, antes de continuar con nuestra conversación, quisiera que nos des tus redes sociales, tanto personal de Flamenco del Sur como la de Orlando Fine Arts Academy para aquellas personas que nos están escuchando a través de Spreaker, Spotify, iHeart Radio y a través de nuestras redes sociales RJJ Design en Instagram y JJ Arts Design en Facebook. Puedan seguirte y estar al tanto y al día de todo lo que ocurre con Daniela Pérez y con Orlando Fine Arts Academy. Claro que sí, mira, por Instagram estoy en arroba Flamenco del Sur Company y arroba Orlando Fine Arts. Por allí pueden estar al tanto de todas nuestras movidas. Y si quieren llamarte y preguntarte... Sí, bueno, si quieren comunicarse con la escuela, pues pueden llamarnos al teléfono 407-730-7777. Así que no se pierdan la oportunidad de llamar a Daniela, de seguirla en las redes sociales para que estén al tanto de todo lo que ocurre en Orlando Fine Arts Academy porque estoy seguro que el próximo año, 2019, que ya estamos a días de comenzar, va a ser un año maravilloso y súper exitoso para ti a nivel personal y a nivel profesional. Así es. Con todos los planes que existen y que vienen y todo lo que está por venir. Así es. Así es. Bueno, yo espero que pronto podamos encaminar proyectos juntos, que así estoy segura que va a ser. Y bueno, nada, de momento el impulso que estamos llevando en la escuela es maravilloso. Todos estos fines de semana tendremos un evento para resaltar el talento que tenemos en la escuela como muestras académicas. Por lo menos este fin de semana también tendremos un recital de flamenco donde hará una muestra nuestras bailadoras de Orlando Fine Arts. El próximo fin de semana, sábado 22, tendremos el concierto de Navidad. Hay entradas a la venta, un precio súper módico. Las entradas las consigues aquí mismo en la escuela. O sea, no hay tanta formalidad, ¿ok? Pero pues nada, yo espero seguir apostando por el arte. No solamente, como tú bien lo dijiste hace un rato, no solamente de venezolanos, sino de todos los artistas que estén emprendiendo, ¿ok? Nosotros somos un soporte para los artistas. Así es. Aquí está José José González Acosta, quien es artista plástico y además me acompaña en esta aventura de vida y de emprendimiento. Y te mando un gran saludo. Dice, hola para Daniela. A José, JJ, dile que lo quiero mucho, que es demasiado talentoso. Así es. Y bueno, ese arte lo van a poder ver en lo que viene con Orlando Fine Arts Academy. Así que sigan a Orlando Fine Arts Academy, síganos a nosotros también en RJJ Design para que estén al tanto de todas esas cosas que van a venir viniendo, que vamos a ir poniendo y posteando en las redes sociales. Daniela, vamos a volver otra vez al flamenco. Te comenté que estamos en vivo a través de Instagram, RJJ Design y en Facebook. Y uno de nuestros escuchas te pregunta, ¿cómo mezclas tu arte como bailadora de flamenco con tus raíces venezolanas? Es fácil, es fácil para nosotros los venezolanos porque en Venezuela mucha es la ascendencia española. Y en, por ejemplo, en Caracas llegó una época donde había muchos, muchos gitanos, donde uno podía mezclar la cultura caraqueña con la cultura de un gitano. De hecho, tuve muchos amigos gitanos. No es nada difícil porque para los gitanos, nosotros los payos, payos en los gitanos, tenemos una dulzura al hablar, una dulzura al caminar. Y hubo un banco de las caderas que ellos quisieran tener y lo tienen. Ojo, el arte que tienen los gitanos para el flamenco es único, por supuesto. Pero ellos con nosotros son bien nobles y les encantan los países trópicos. Les fascina Caracas. En sus mejores épocas, por supuesto, los 80, los 70. Entonces, no es difícil la mezcla porque hay muchas cosas en común, inclusive en el dialecto, hay muchas costumbres parecidas. Y como bien dije ya, el tema de la ascendencia, nosotros los venezolanos tenemos ascendencia de españoles, italianos, mucha influencia europea. Entonces, es difícil absolutamente nada. Nada difícil. Daniela, ya nos estamos acercando al final de Artistic Spot, de esta entrevista maravillosa, a la cual nos sentimos honrados y agradecidos de que formes parte de este gran proyecto. Y en Artistic Spot tenemos una sección muy interesante de preguntas rápidas para respuestas cortas. Están hechas para que nos digas lo primero que se te atraviese por la mente y así conocerte un poquito más. ¿Te parece bien? ¿Estás lista? Maravilloso. Bueno, la sección de preguntas rápidas y respuestas cortas de Artistic Spot comienza ahora. Color. Negro. Sabor. Ácido. Ciudad favorita. Sevilla. Si tuvieses la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿a quién conocerías? A la niña de los peines. Guau, ¿por qué? Porque esa niña de los peines es una cantadora, ícono del flamenco, de antelogía flamenca. Orlando Fine Arts Academy. Oh, una sorpresa. Flamenco. Flamenco. Mi vida. Venezuela. El pasado. ¿Cuál es tu Artistic Spot o espacio artístico favorito? Ustedes. Y de esta manera Daniela ha pasado la prueba en la sección de preguntas rápidas y respuestas cortas de Artistic Spot. Daniela, una vez más, de verdad, ha sido un honor, un placer tenerte en Artistic Spot que forme parte de este proyecto tan maravilloso en el que decidimos emprender tanto José José como mi persona y que forma parte de JJ Arts and Design Productions. Y conjunto con personas como tú, sabemos que vamos a llegar muy lejos y el infinito se pierde de vista en lo que vamos a lograr. Daniela, antes de darte un pequeñito regalo que te tenemos, que te haremos entero personalmente, te voy a dejar unos minutos para que le des un mensaje a todas aquellas personas que nos están escuchando. ¿Y aquellos soñadores que, como tú, tienen sueños y metas y que han trabajado o quieren trabajar para hacerlas realidad? Ok. Bueno, mi consejo número uno es la paciencia, ¿ok? Es importante tener paciencia y no desesperarse ante los logros que se ven a lo lejos, ¿ok? La constancia. La constancia es la llave del éxito. Pero hay algo súper, súper importante en esta condición de emigrante que es la actitud. Definitivamente tenemos que tener una actitud siempre positiva y arrimarnos a la luz y no a la oscuridad. Así es. Qué bonitas palabras para todos aquellos que nos están escuchando a través de Spreaker, Spotify y iHeart Radio. Recuerden, muchachos, pueden escucharnos una y otra vez. Artistic Spots en Spotify, en Spreaker y iHeart Radio. Escuchar los 18 episodios que tenemos hasta hoy. Bajar su episodio favorito y formen parte de este gran proyecto. Te comentábamos, Daniela, que te tenemos un regalo de parte de José José González, en nombre de Artistic Spots y J.J. Arts and Design Productions. Y es este cuadro que se llama Butterflies of Freedom. Para que lo tengas en tu oficina o en tu casa. ¡Qué belleza! Te recuerda de este gran episodio que compartimos juntos. Y de esta aventura del emprendimiento y del arte. Del que estamos honrados de compartir contigo e ir de la mano en este camino. Y bueno, aquellas personas que nos sigan en nuestras redes. Orlando Fine Arts Academy, Flamenco Azur Company, RJJ Design. A través de Instagram. Pueden ser testigos de todo lo que viene y está por venir. ¡Guau! ¡Qué belleza de regalo! O sea, espectacular. ¡Me encantan sus maripositas! Te los vamos a entregar personalmente. Y bueno, obviamente grabaremos nuestro respectivo video y nuestra foto y la postearemos en las redes sociales. Sí, para que conste que me lo van a dar. Así es. Próximamente te estaremos visitando de nuevo. Bueno, Daniela, muchísimas gracias por formar parte de este proyecto. De esta aventura. Gracias a ustedes de verdad por la invitación. De verdad me encantó. Súper fresca. Bueno, tú conduces espectacularmente tu programa. Y allá con ese muchacho tan bello que tienes atrás, JJ. Te mando un beso y un abrazo. Eres un artistazo también. Estoy orgullosa de ustedes. Gracias. No pare, muchachos. Que lo que viene es candela. Y nosotros de ti y seremos testigos el uno del otro de nuestros logros. Así es. Nos estaremos acompañando y dando la mano y aplaudiéndonos mutuamente. Así es. A mí que sí sea. Y siendo un ejemplo que es importante para todas aquellas personas que quieran seguir nuestros pasos. Y decirles que nada es imposible. Así es. Nada. No hay obstáculos. Así mismo es. Exactamente. Y para todos ustedes que nos están escuchando, los invitamos a escuchar nuestro próximo programa de Artistic Spot. El próximo miércoles a las 7 de la noche. Donde tendremos un invitado muy especial. Jorge Iragorri. Le dará cierre a Artistic Spot de este año 2018. Nuestro episodio de Navidad. Así que no se lo pierdan en vivo a través de Spreaker, Spotify, iHeart Radio. Y las redes sociales. RJJ Design en Instagram y JJ Art and Design en Facebook. Y para aquellos de ustedes, mi audiencia de inglés, no olviden de nosotras en la próxima semana en Artistic Spot. Donde también eres el artista.